Con la de Santander podés ahorrar en gastronomía, supermercados, espectáculos, combustibles y mucho más. Pedila gratis y empezá a ahorrar ya. ¿Algo para agregar? Me encantó como lo dijiste. ¿De verdad? Pedila ya entonces. Sí, sí, ya la pido. ¿Pero acá pongo el nombre? Sí. Guillermo Franchella. ¿Y el documento? El documento es dos millones. ¿Pero qué edad tengo? ¿Qué grande? Bueno, y ahora comienza.